Después de casi 20 años de proceso con la Organización Afro en Pueblo Nuevo, se nos da la oportunidad de que el Ministerio nos permita hacer una contratación, que ejecutemos proyectos y lo ejecutemos mediante la Ley 2650 de 2020. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros nos enfocamos en un proyecto tan importante como es el de la caracterización y el plan ENO. La caracterización que indica identificar la cantidad de habitantes afro que va a tener el municipio. Y el plan ENO significa la carta de navegación que este grupo va a tener. Entonces, ¿qué pasa con esto? Como les repetía nuevamente, esto es por primera vez que en el Departamento de Córdoba somos el primer grupo afro que está ejecutando este proyecto del Ministerio del Interior. La socialización del proyecto. Ahora el paso que sigue es capacitar a los encuestadores. Eso demora entre 5 y 6 días más o menos. Quiere decir que esto estará empezando tipo 18 o 20 de junio. Es que empieza la visita casa a casa para censar a aquellas personas que pertenecen al grupo afro y aquellos que no estén en ningún grupo y se quieran vincular a la organización afro. Empezamos con los primeros que teníamos en la base de datos con la que hemos venido trabajando. Y de allí se focalizan esos que ya estaban y empezamos a focalizar gente nueva, que era lo que yo te decía, los que se sientan como afro pueden ser vinculados en este proceso. Y va a ser casa a casa y en algunos corregimientos y veredas que tenemos el asentamiento de este grupo étnico.